¿Tienes un plato distinto? ¡Agué! Ok No me vuelvo a pasar ¿Poco a poco? ¿Tienes un plato distinto? ¿Tienes un plato distinto? ¿Quienes un plato distinto? ¿Tienes un plato distinto? ¿Te hallo? ¡Estas espacias! Pero yo no lo la compréis ¿Qué es eso? Es un saludo, un saludo, un saludo y un saludo. Ah, mezclado. Y hemos tomado el saludo. Es un saludo de la caca. Es un saludo de la caca. Esto es el primer tempura. El soba está listo, después de tres minutos. El soba está listo, después de tres minutos. ¿Todo esto es el soba? No, no es nada. No hay nada. El soba está listo. Setelization en el centro y otras líneas. ¿Todo esto está listo? No. ¿Los están listos en comer? Si, lo que lo pienso es la necesidad. Es difícil. 3 y a half minutes. ¡Hace tiempo de la comida! Y es un poco de un poco más rápido. ¡Hace tiempo de hacer algo más rápido! ¡Vamos a la cara! ¡Hace tiempo! ¡Hace tiempo! ¡Hace tiempo! ¡Hace tiempo! ¡Hace tiempo! Gracias por ver el video. ¿PorUS de ahora qué me gustó más t variance? ¿Por qué me gustó más t Gracias por ver el video.